Bienvenidos a los resultados de la lotería del jueves 11 de enero del 2024 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 1 3 5 4 Serie 0 7 3 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Gracias por ver el video.